La tecnología ha tenido un impacto fundamental en lo que es el ejercicio del periodismo como tal. Antes un periodista salía con la grabadora, con la cámara de video, con la libreta de apuntes y con el teléfono. Ahora en un solo aparato está el teléfono, puede tener libreta de notas, está la grabadora con un excelente sonido que se puede inclusive compartir de inmediato y se puede grabar video con buena resolución para también distribuir en redes sociales. La tecnología ha ido alineando todos los procesos de la vida de las personas hacia la movilidad, hacia la convergencia y en ese mismo sentido el periodismo se ha ido alineando para aprovechar todas esas herramientas, todas esas utilidades y tener la posibilidad de hacer un periodismo más ágil, más directo, con más fuentes de información. Son épocas distintas, son herramientas diferentes y ahora tenemos una posibilidad de que prácticamente siempre tener el mundo en la mano. No tenemos que buscar la información tan dispendiosamente como era antes, la información podemos hacer que nos llegue a cada momento a la palma de la mano y es una responsabilidad yo diría que mayor. Si tenemos una tablet, tenemos un teléfono, un smartphone o cualquier otra herramienta, lo importante además de tenerlo es saber aprovecharlo, saber utilizarlo. Es una ventaja para todos los que tienen acceso a medios de poder contar lo que está sucediendo en su entorno, de poder compartir sus experiencias y para los medios de comunicación es un desafío enorme de poder leer ese entorno, saber reaccionar y saber qué hacer para no quedar ocultos de cierta forma. Si en las redes se conoce una noticia, un evento, antes de que el medio lo comunique, el medio debe saber qué hacer para agregarle valor a esa información. Pero por encima de tener un equipo es tener la conceptualización y la conciencia de que esas herramientas sirven para hacer un mejor trabajo, para tener más criterio, tener más información y llevar una información de más calidad a los destinatarios del medio. Los medios digitales van a convivir mucho tiempo más con los medios físicos. Es una transformación que va a requerir su tiempo, es todo un proceso, porque de hecho los medios que no están sabiendo reaccionar ni responder ante esta nueva actualidad están tendiendo a desaparecer. Vivirán los medios físicos con los virtuales unos 30, 40 años más o menos, pero tienden a ser imperantes sobre lo físico.